Saludos Ricardo, buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante, vamos con información del equipo de las Chivas y es que cada vez está más cerca de confirmarse la llegada de Albert Celades a la escuadra del Guadalajara el director técnico que le gusta Fernando Hierro, que fue auxiliar en el Real Madrid con Lopetegui que dirigió a todas las selecciones menores de España llegando a la final del sub-21 en su momento y que ya tuvo experiencia en primera división con el equipo de Valencia entonces por ahora es el más cercano para poder llegar a la institución tapatía mientras tanto los tigres querrían o quieren llevar a Alexis Vega a sus filas sin embargo se van a topar con un tema el Guadalajara por ahora no piensa venderlo al mercado mexicano en Chivas ven dos opciones, o se queda en el rebaño o se va a Europa después de la Copa del Mundo entonces seguramente será una novela que dará para mucho en los próximos días es lo que tenemos desde Guadalajara, regreso con ustedes, saludos Jesús muchísimas gracias, a ver varios temas con Chivas Celades sonando Héctor como primera opción para dirigir hemos hablado hasta el cansancio, si importa, si no importa conocer un poquito, tener algo de contexto del fútbol no lo tendría Celades porque me parece que no sigue mucho el fútbol mexicano creo que no lo tiene Fernando Hierro o sea no sé si Hierro sabe o tiene claro dónde puede ir a buscar futbolistas mexicanos para reforzar a Chivas no sé si siguió a Juárez, a Querétaro o a Necaxa eso y luego se va a ir a trabajar a la Copa del Mundo el director deportivo de las Chivas ¿cómo está eso? yo creo que son dos cosas a considerar lo de ir a la Copa del Mundo me parece que es un desacierto si tiene ya contrato con alguien pues negociar y disolver el contrato de alguna manera siempre hay posibilidad de que negocies porque tú dices bueno cuando me contrataste no tenía trabajo en el fútbol y mi prioridad es el fútbol entonces casi todos los analistas tienen ese problema que cuando viene también al piojo real le están poniendo esa condición tiene que estar aquí para la pretemporada de Tigres y si no está no puede estar en el equipo entonces es complicado y lo de Hierro es igual no te puedes ir sin conocer este medio sin saber qué vas a hacer, cómo vas a armar el Guadalajara solamente necesitas puro jugador mexicano entonces el mercado está comprimido para ti no puedes traer españoles que los conoces bien no puedes traer a nadie entonces yo sí creo que Fernando Hierro no debería de ir a la Copa del Mundo y ahí a Mauri Vergara tendría que hablar con él para que no se vaya no yo creo que terminó firmando porque le terminaron también concediendo eso porque por otro lado pues tú dices no oye me quieres mira yo ya tengo este compromiso ¿lo aceptas o no lo aceptas? no sabemos supongo que le avisó a Chivas claro que sí sabemos y Chivas le dijo no te preocupes si tú vienes conmigo tú eres a Mauri Vergara yo soy Fernando Hierro tú estás interesado en mis servicios y cuando yo te digo pero sabes qué yo tengo este compromiso yo no te contrataría bueno está bien está bien yo tengo este compromiso ¿no? de tal fecha a tal fecha si yo puedo cumplir con él pues adelante le doy contigo ahora si tú me dices que no entonces yo creo que entonces no podré este firmar contigo yo creo que tenía que considerarlo otra vez yo para mí que no debe de ir no debe de ir pero yo creo que ya Guadalajara lo aceptó por eso Fernando Hierro terminó firmando eso no quiere decir que vaya a estar bien ¿no? no, no, no que se tiene que empapar tú dices que sí está empapado o bueno ¿cómo, cómo? tú dices que sí conoce el fútbol mexicano que sí ubica todos los posibles ahorita que no, yo no digo yo no digo él en sus declaraciones dijo que ya tenían hasta ubicados jugadores que sí conocían pues sí, la inteligencia de Chivas le debe de haber dicho mira, ahí está Juan, Luis y Pedro pero él no los ha visto en su vida pero él no pero él no y ni su equipo porque no creo que nada más venga él va a venir con otras dos, tres personas más ya llegó con gente por eso te digo entonces, por eso te digo no, yo estoy de acuerdo primero mal de Chivas por haberlo aceptado mal, mal pero el otro dijo bueno ¿cómo dice el refrán? el pedir no empobrece el dar es lo que aniquila ¿Celades te gusta? o sea, es que no sabemos y ¿qué va a pasar? es un claro, además es una incógnita o sea, así traigas a Bordalás a Celades todos ellos serán una incógnita Bordalás también sonó, es cierto o Moreno que también Robert Moreno dice que es un gran candidato exactamente bueno la línea de chivas es una incógnita es que creando